Volvemos al puente Pueyrredón a propósito de este corte que impide que los manifestantes por la marcha Darío Costecchi y Maximiliano Santillán avancen hacia el puente Pueyrredón. Martín González está en alguno de los puntos que estamos viendo, ¿no? Porque hay muchísima gente y también la prefectura intentando frenar el avance de las columnas. Y esto de alguna manera era previsible porque los manifestantes decían que ellos van a subir al puente siempre en las marchas pidiendo justicia por los crímenes de Costecchi y Santillán. Fueron en el puente Pueyrredón, de hecho en esta zona, en estas inmediaciones, fue donde los mataron también, en la estación de tren que hoy en día tiene sus nombres. Pero avisaban y anunciaban que ellos como sea iban a subir al puente. Pero las fuerzas de seguridad dijeron como sea, vamos a resistirlo. Ahí está el punto. Martín González está en el lugar. ¿Sí, Martín? ¿Se te escucha mal, Martín? A ver, vamos a tratar de mejorar el audio. Ahora, Martín, vamos a tratar de mejorar el audio. Mientras tanto, vemos a los prefectos que estaban haciendo una columna humana para impedir que avancen. Ahora están amontonados. ¡Policía federal! ¡Ningún prefecto! Poniendo freno a los manifestantes que insisten en acceder. Policía federal argentina. Es policía federal argentina, me corrijo. Yo dije prefectura, es policía federal argentina. Ustedes saben que a veces en estos operativos hay que tener mucho manejo, ¿no? Porque si la policía de la provincia, Franchotti, mató a Maximiliano Costecchi o a Darío Santillán, en general se trata de que no sea la misma fuerza que está resistiendo. Bueno, en este caso es policía federal. Y también está la prefectura naval argentina, como lo vemos ahí. Martín González, ahora sí te escuchamos. Bueno, Lore, ahora sí. Estamos acá sobre la avenida de Poli Tirigoyen, el primer lugar en el que se colocó la valla y el lugar que está más cerca del punto de concentración. Recordemos que todas estas aeropuaciones que están procesando hoy a 17 años de la muerte de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán concentraron justamente en la estación que lleva su nombre, lo que era la estación Avellaneda. Y a partir de aquí trataron de marchar hacia el puente porredor y se encontraron rápidamente con la valla, pero no solamente con eso, sino con la negativa a algún tipo de negociación por parte de los encargados del operativo. Les dijeron que la orden era que no pasen, no pasaran. Y a partir de allí hubo una formación de dirigentes que trató de encabezar la protesta. Ahora esos dirigentes se han retirado y ahora que se han retirado te digo que la situación se está poniendo muy tensa. Porque hacia los dos costados de la valla que hay aquí sobre Hipólito y Tirigoyen se han ido grupos de manifestantes que están cara a cara con efectivos de la Guardia de Fratería y de la Policía Federal porque allí no hay valla. La valla no alcanza hasta este lugar. De hecho, aquí sobre Grigoyen ahora ha llegado unidente que está detrás de la valla justamente en uno de los lados donde la situación se estaba poniendo más tensa. Gracias.